Mi cuerpo haré empezar la primavera, y la duda que verá no me traerá. Volveremos a la luz, volveremos a la luz, un café que la me tiende en nuestro lugar. Volveremos a la luz, volveremos a la luz, romperemos ese cielo de distancia entre tú y yo, ya habrá una batalla entre ellos dos. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a 2 en línea TV. Tenemos un programa supremamente especial el día de hoy. Tenemos dos invitados. Tenemos a la señora Elvira Sánchez de Maliki, que viene a hablarnos un poco sobre la situación que está viviendo Ecuador. Es una situación supremamente preocupante y queremos hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo, ecuatorianas o no ecuatorianas, para que le demos una ayuda, le demos una mano amiga a nuestro país hermano. Y después tendremos al señor Martín de Narváez, experto en inmigración. Él nos va a hablar sobre cómo el COVID-19 está afectando toda el área de inmigración, a los casos que ya se han puesto y a los casos nuevos que de pronto las personas quieran aplicar para un estatus de inmigración. Tenemos en este momento la señora Elvira Sánchez. Señora Elvira, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana, a ti y a toda tu audiencia. Muy buenas tardes. Cuénteme, señora Elvira. Acabamos de ver, bueno, en estos días hemos visto en todas las noticias sobre la preocupante situación que está viviendo Ecuador, especialmente en Guayaquil. Mira, Ana, para decirte que es algo desastroso, me quedo corta. Cuando la gente me empezó a mandar videos de lo que está sucediendo, donde tú ves que hay muertos en las calles, en las casas, cuando tú sabes que la gente está bajo toque de queda, se puede decir que tienen que estar dentro de sus casas y tienen muertos en sus casas. Guayaquil es una ciudad muy caliente. Entonces tú ya te puedes imaginar cómo se descomponen esos cuerpos casi inmediatamente, ya que las leyes supuestamente requieren una identificación del muerto y de la causa del muerto y no se dan abasto. Tampoco no hay abasto, no hay abasto de ataúdes, no hay abasto para lugares de entierro. Entonces se están dejando las gentes en las calles, en las casas. He visto imágenes donde están quemando algunos cuerpos en las calles. Yo sé que los gobiernos no quieren que se hable de esto porque es una situación terrible, pero como ecuatoriana canadiense y como ser humano, llegó un momento que tuve que decir basta, tenemos que hacer algo. Inmediatamente el Congreso hispano canadiense envió una carta abierta al primer ministro, a otros diputados del gabinete, también al premier de Ontario y a otros MPPs o diputados provinciales, al alcalde de Toronto, a los medios de comunicación, a miembros de la comunidad hispana. Se está haciendo un llamado a todos de urgencia. Guayaquil está considerado como el epicentro de la pandemia en América Latina. Se les ha ido de las manos, la gente no se da abasto. Muchas, o sea, aparte de la situación que no saben cómo lidiar con los muertos, no hay todo lo que es necesario. No hay todo para la protección, mascarillas, no hay los ventiladores, no tienen nada. Los hospitales están colapsando. La situación es completamente drástica y tenemos que hacer una ayuda internacional en este momento porque Ecuador, esa gente lo necesita con urgencia. Desafortunadamente, como siempre, la mayoría de los más afectados son los más pobres, los más desamparados. Ana, rompe el alma y este es un llamado para que la gente haga todo lo que pueda para ayudar. Sí. Hemos visto los videos. No sé si en este momento los estamos pasando. Es realmente preocupante. Es muy triste la situación que está viviendo Ecuador en este momento. Señora Elvira, cuéntenos cómo podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos? Mira, en este momento recién estamos empezando una campaña acá. Estamos en contacto con organizaciones en Ecuador. Por ejemplo, la Junta de Beneficencia en Guayaquil es una organización sin fines de lucro de más de 130 años, muy reconocida por su labor, especialmente para ayudar a los pobres. Ellos tienen o ayudan, trabajan con hospitales, con dos cementerios, con una cremadora, ayudan a los niños, ayudan a los ancianos. Entonces, estamos tratando de ver si se puede establecer una cuenta para poder hacer depósitos directamente hacia la Junta de Beneficencia, cosa que el dinero pueda llegar más rápido y directamente a ellos. El problema que tenemos es que muchas veces no se encuentran las cosas así. Estamos tratando de recaudar fondos para poder ayudar, pero también tenemos que ver una manera de que se puedan conseguir las cosas que no se consiguen. Entonces, en este momento, una persona muy dinámica que conozco, él está acá en Toronto, Ossi Quiroz, él ha conseguido una, la fórmula para poder producir por medio de las impresoras 3D, poder producir mascarillas. Es lo que más se necesita. Ustedes ya vieron lo que pasó acá, cuando Trump impidió que 3M exportara las mascarillas a Canadá, lo terrible que es. Ahora imagínense en Ecuador donde no hay nada. Entonces, sí, gente en Ecuador escucha eso y ellos tienen acceso a impresoras 3D, Ossi puede ayudar a coordinar para que se empiecen a reproducir esas mascarillas inmediatamente. Necesitamos encontrar eso porque mandarlo de aquí es muy difícil. La aduana está cerrada, las importaciones están cerradas, se necesitaría mucho del papeleo. Entonces, tenemos que ser prácticos y en este momento las dos cosas que tenemos es poder canalizar los fondos por medio de la Junta de Beneficencia y también producir estas mascarillas. Y de aquí, no sé si ustedes tienen de cualquier parte del mundo, cosas con las que puedan ayudar, cosas con las que puedan contribuir y nos pueden dejar saber, Ana ha ofrecido su línea para que la gente la contacte a ella para poder coordinar de esa manera, que ayuda están ofreciendo y ver cómo se puede hacer. Hemos estado en contacto con la embajada y el consulado del Ecuador. Ellos están dispuestos a colaborar con esta campaña comunitaria de ayuda al Ecuador. Entonces, tenemos, contamos con ellos. Tenemos varias organizaciones y varias personas dispuestas a ayudar en Ecuador, pero toda ayuda se queda corta porque la tragedia es tan grande, la urgencia inmediata. Por lo tanto, es este llamado a cada uno de ustedes, no solamente para que escuchen y tratan de hacer algo, sino para que esta situación se convierta en algo vital, para que todo el mundo trate de ayudar a Ecuador en este momento. Porque si esta pandemia se sigue expandiendo, nos afecta a todos. Sí, no es solamente a Ecuador, como usted mismo lo dice, se expande y se expande a todos los otros países, ¿no? A países aledaños y así se va propagando cada vez más. Así es, Ana. Entonces, mira, quiero agradecerte a ti por toda tu ayuda. Todos los miembros de los medios de comunicación hispanos aquí en Canadá se han ofrecido ayudar. Muchísima gente está dispuesta a ayudar, pero en este momento tenemos que hacerlo concreto. Tenemos que hacer las donaciones, tenemos que buscar estas impresoras 3D y no sé, cualquier otra ayuda que ustedes se puedan imaginar. Desafortunadamente con esto de que no nos podemos juntar, no podemos hacer eventos, no se pueden mandar las cosas necesarias a Ecuador ni a nuestros propios países. Entonces, tenemos que idearnos la manera de cómo viralizar esta situación y poder conseguir ideas y ayudas de cualquier persona que la pueda hacer y la pueda ofrecer. Entonces, nosotros estamos como Congreso Hispano Canadiense, estamos tratando de ser un canal de ayuda, una fuente de ayuda, pero básicamente queremos poner esto en las manos de cada uno de ustedes. Todos ustedes son personas inteligentes, humanitarias, con gran corazón, que comprenden cuál es la situación. Y si ustedes pueden idearse maneras de poder ayudar, por ejemplo, hablen con todos sus políticos. Sabemos que todos los países están padeciendo muchísimo. Sabemos cuál es la situación en Canadá. Están tratando de ayudar económicamente a todo el mundo. Están tratando de buscar todos los ventiladores y todo el equipo que se necesita para poder ayudar. Sabemos que muchas de las personas que trabajan dando asistencia médica están sufriendo mucho. Estamos perdiendo algunos de ellos. En Ecuador hemos perdido, creo que escuchaba, que más del 60% de las personas que dan servicios de salud están ya contaminados. Entonces, en este momento, ninguno de nosotros tenemos las ideas más brillantes o las soluciones brillantes. Pero invitamos a que si ustedes tienen ideas de qué hacer y cómo ayudar, por favor, que las compartan con nosotros. Y nosotros trataremos de analizarlo y ayudar y hacer que de alguna manera podamos no solamente ayudar a frenar lo que está pasando, sino quizás en algún momento aminorar y mejorar la situación. Que en este momento más desastrosa no puede ser. Así es, así es. Y como se lo dije a usted y se lo reitero, tenemos el canal abierto para cualquier necesidad que ustedes tengan, cualquier forma que podamos ayudar. El canal está completamente abierto para ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Y a cada uno de ustedes, por favor, contáctense con sus diputados, federales, provinciales, con la municipalidad, con corporaciones que ustedes conozcan, a grandes corporaciones que puedan hacer donaciones grandes. O sea, en este momento, si puedes donar un dólar, bienvenido. Pero si puedes conseguir que otros, los grandes, puedan donar más, por favor, cada centavo ayuda y cada contribución, especialmente si nos ayudan a conseguir cosas dentro de Ecuador mismo, que a lo mejor muchas personas no tienen acceso, pero que ustedes pueden tener, quizás por medio de sus contactos de corporaciones extranjeras que trabajen allá y puedan obtener cosas. En este momento necesitamos ayuda a nivel mundial. Así es, señor Elvira. Y a todos ustedes que nos están viendo en este momento, pónganse la mano en el corazón, colaboremos, unámonos como hermanos que somos y ayudemos al más necesitado. En este momento Ecuador nos necesita y no importa qué nacionalidad tengamos. Yo, por ejemplo, soy colombiana, pero amo a mis hermanos ecuatorianos. Y también a todos ustedes les recordamos de que si quieren ayudar y necesitan y pueden ayudar, pueden comunicarse al 647-869-4112. Eso es el teléfono de acá de 12 en Línea TV. Nosotros con mucho gusto recibimos todas las propuestas que tenga, las ideas o cualquier, cualquier, como pueda ayudar. Estamos completamente abiertos para ustedes. Muchísimas gracias, Ana, a ti y a todos. Y en este momento no es que seamos ecuatorianos, todos somos hermanos humanos y nos estamos dando una mano. Así es, señor Elvira. Muchísimas gracias por su tiempo. Se lo reitero, acá estamos para ayudarnos y lo que usted necesite con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien, señor Elvira. Bueno, mi gente, ya escucharon de palabras de nuestra líder comunitaria, la señora Elvira Sánchez de Maliki. Ella es ecuatoriana y está ayudando a, bueno, a todo lo que se pueda en este momento con la comunidad ecuatoriana que tanto nos necesita. Por favor, si usted quiere colaborar y desea colaborar, el número de teléfono es 647-869-4112. Es el número en el cual se puede comunicar. Es el número del canal 12 en Línea TV. Y nosotros con mucho gusto recibiremos todas las ideas que pueda aportar. También tenemos en este momento, tenemos también en este momento al señor Martín de Narváez. Pero antes de ir con él, queremos mostrarles un mensaje que nos tiene Santiago Vallejo. Hola, yo soy Santiago Vallejo, soy Calcanta, con consultorio colonial. Bueno, quiero aprovechar este medio para mandarle mucha fortaleza a todos los que estamos concentrando en este problema. También quiero invitarlos a que nos salgamos durante esta cuarentena, por favor, que nos olvidemos. Como segundo punto, quiero invitarlos a que se queden con un poco más de mi trabajo. Me siguen en mis redes sociales. Tengo Facebook, YouTube y Instagram. ¿Vale? Entonces, gracias por estar con Santiago Vallejo. Y nada, gracias por estar conmigo. Nos vemos en un asesorio. Volvimos con el mensaje de Santiago Vallejo. Si usted desea aportar un video para nosotros y poderlo poner en las redes sociales, háganlo. Solamente tienen que mandarlo al WhatsApp de acá, el canal 12 en Línea TV, 647-869-4112. Y nosotros estaremos publicándolo en las redes sociales. Porque nos interesa que este mensaje de amor y fuerza llegue a todas las personas del mundo entero. En ese momento necesitamos eso, esta unión. Vamos un segundo a unos comerciales. Muchísimas gracias a la señora Elvira. Le reitero, muchas gracias por su colaboración. Y vamos a unos comerciales y volvemos con Martín de Narváez. ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipólisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y, bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Y regresamos de nuevo acá con ustedes. Primero quiero pedir una disculpa porque al principio del programa tuvimos algunos problemas técnicos y el video se estaba frizando, se estaba congelando. Pero apenas termina el programa, lo vamos a subir a YouTube y en ese link del YouTube va a salir completo el video sin ninguna interrupción. Entonces le pido disculpas a todas las personas que nos están viendo en el momento, en el día de hoy. Ya tenemos a Martín de Narváez, el experto de inmigración. Martín va a tratar de ayudarnos con algunas preguntas que tenemos y a tratar de entender toda esta situación de cómo el COVID-19 ha afectado a toda la parte de inmigración. Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias por la invitación a este programa especial del día de hoy, sábado, el 4 de abril. En medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, no solo en Canadá, sino en el mundo entero, escuchábamos a la señora Elvira de Maliki en su llamado que nos hace a los ciudadanos de todo el mundo, especialmente los hispanoamericanos, para que ayudemos y asistamos de la mejor manera posible a nuestros hermanos ecuatorianos que están pasando por un momento sumamente crítico, donde su sistema hospitalario ha colapsado y se están viendo escenas verdaderamente dramáticas. Es importante que tomemos conciencia de esta situación y tratemos de ayudar en la mejor medida de nuestras posibilidades. Y pues también ver lo que está ocurriendo alrededor de nosotros aquí en Canadá, donde todavía tenemos la oportunidad de tener una cierta libertad y movimiento social, pero hay que hacerlo con conciencia, porque definitivamente estamos ante un enemigo invisible, que es sumamente sagaz y rápido, y donde lo que se ve en países como Ecuador y otros es que los contagios son sumamente rápidos y la gente no lo cree, no lo piensa. Y ahí la importancia del aislamiento social, que definitivamente pues ha llevado a un impacto en todos los instamentos e instituciones a nivel nacional, incluyendo inmigración. Martín, así mismo como usted lo dice, es bueno que nos quedemos en casa las personas que pueden hacerlo, tratar de no salir mucho, porque es como usted mismo lo dice, es un enemigo invisible y que ataca rápidamente. Así es, Ana, así es. Es impresionante. Obviamente la Organización Mundial de la Salud, en asocio con todos los departamentos de salud, ministerios de salud a nivel departamental, o sea, municipal, provincial, estatal, informan las precauciones que se deben tener para evitar precisamente el contagio. Se habla de mantener la distancia social, el aislamiento, si se está en lugares públicos, y tratar de cuando se, si se tiene algún tipo de síntoma, estornudo, tos, cubrirse para evitar esparcir el virus de una manera muy amplia. Pero indiscutiblemente lo mejor, la mejor medida es el aislamiento, mantenerse en casa si no es necesario salir. El día de ayer el gobierno provincial, el Premier Ford, anunció nuevos cortes y cierres a negocios en toda la provincia de Ontario, limitando y disminuyendo el número de negocios considerados esenciales. Eso para limitar precisamente el contagio, limitar el desplazamiento de las personas y tratar de disminuir el contagio. Así es, Martín. Bueno, y vamos un poquito al tema de inmigración. Martín, quiero que por favor nos comente cómo esto ha impactado la parte de inmigración. Bueno, definitivamente, como lo decíamos y lo estamos viendo a todos los niveles del gobierno federal, provincial, municipal, la pandemia ha causado el cierre de muchas instituciones, muchas oficinas, especialmente que atienden personal o que atienden público. Uno de los principales o más importantes desarrollos en medio de la pandemia ha sido el cierre de las fronteras por parte del gobierno canadiense, incluyendo un convenio con el gobierno de los Estados Unidos donde se ha cerrado la frontera entre Estados Unidos y Canadá, permitiendo el, o sea, no permitiendo el ingreso a Canadá en general con algunas contadas excepciones. Podemos hablar de esas excepciones si quiere, Ana. Sí, por favor. Bueno, a partir del día 18 de marzo el gobierno canadiense en una determinación conjunta con el gobierno de los Estados Unidos declaró que las fronteras están cerradas para personas en general con excepción de ciudadanos canadienses, residentes permanentes de Canadá, personas registradas bajo el acto o la ley canadiense de los nativos o indígenas, personas protegidas y ciudadanos americanos o extranjeros que viajan a través de los Estados Unidos hacia Canadá por una razón esencial que han estado en Canadá o en Estados Unidos por al menos 14 días antes de su entrada a Canadá. Entonces, hay una excepción también importante en este cierre de las fronteras y es a todas las personas que trabajan en el movimiento de productos y de gente entre los dos países. Por ejemplo, vemos el caso de los transportadores los camioneros que traen productos de Estados Unidos incluso desde México hacia Canadá, todo lo que es la comida, todo lo que son supplies, o sea, elementos que se necesitan en el diario vivir, incluyendo en este momento por ejemplo también todo lo que son elementos médicos, utensilios de asistencia hospitalaria. eso con respecto de las personas que pueden entrar a Canadá. También vemos excepciones por ejemplo en el caso de trabajadores temporales que han sido ya aprobados para venir a Canadá con un permiso de trabajo cuyo permiso de trabajo haya sido aprobado antes del 18 de marzo y que pues cumplan con todos los requisitos de igual manera estudiantes internacionales que hayan tenido su permiso de estudio aprobado antes del 18 de marzo. Residentes permanentes cuya residencia haya sido aprobada también antes del 18 de marzo. Familiares inmediatos de ciudadanos canadienses y residentes permanentes por familiares inmediatos se refiere o se entiende cónyuge hijos y padres. Hay algunas excepciones humanitarias también con respecto de los familiares inmediatos pero tienen que venir con una autorización del gobierno canadiense expedida por una de las oficinas de visas por la embajada en el evento de que la persona venga de fuera del país. Personas que estén en tránsito que vayan hacia su país de origen pero que tengan cuyo vuelo pase por Canadá venga en tránsito a través de Canadá también son exentas a esta regulación miembros de las fuerzas armadas tanto canadienses como de otros países que estén visitando Canadá de los departamentos de defensa nacionales y sus familiares inmediatos diplomáticos miembros de tripulaciones marinas y aéreas ciudadanos franceses que viven en San Pierre y Miquelon y que han estado solamente en Canadá o en los Estados Unidos por los últimos 14 días y hay algunas otras excepciones referentes a lo que es servicios esenciales en Canadá personal de salud personal autorizado por el Ministerio de Salud y el gobierno canadiense para poder venir asistir en la en el manejo de la pandemia y generalmente lo que se llama personal que cuya presencia es en el interés nacional canadiense obviamente estos son permisos otorgados directamente por el Ministerio de Inmigración o alguno de los ministerios canadienses con el visto bueno del Ministerio de Inmigración es importante mencionar que esto siendo una de las mayores implicaciones que hay el cierre de la frontera algo nunca visto definitivamente nuestra nuestra todos los que estamos en esta en este momento estamos viendo cosas sin precedentes y definitivamente hay situaciones que son sumamente excepcionales entonces esto afecta esto ha afectado a todos los todos los niveles de inmigración tanto para personas que están haciendo aplicaciones desde dentro de Canadá como personas que están haciendo aplicaciones desde fuera de Canadá vemos el caso vemos el caso por ejemplo de todas las oficinas de inmigración que atienden personal o público dentro de Canadá han sido cerradas sino están todas todas las citas que habían sido programadas han sido canceladas y están pendientes de reprogramación eso incluye personas que tenían audiencias ante la mesa de inmigración y refugio donde estaban pendientes de tener la determinación de su aplicación de refugio en Canadá entonces Martín perdón perdón lo interrumpo necesito un corte comercial así de dos minuticos y ya volvemos con este tema que está supremamente importante para las personas que tenían sus citas ya estipuladas para saber qué va a suceder con estas personas entonces no se muevan desde ahí ya volvemos perfecto ¿qué va a suceder? Nos encontramos aquí en Be Unique En el 3590 de Rutherford Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos Como manicure, pedicure, corte de cabello, color Fat reduction como creolipólisis, cavitación Y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales Si quieres lucir espectacular en tu fiesta Favorita, Be Unique Tensiones de pestañas, tenemos microblading Tenemos lifting de pestañas Y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles Para tus ocasiones especiales En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios Sino que también contamos con los mejores productos Tales como la línea Casmara de España Y la línea de Diego Dalla Palma de Italia Todos para cubrir las necesidades de tu piel Los esperamos en Be Unique Bienvenidos a Stream Beauty Center Donde nuestro compromiso eres tú Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados Y nuestra recompensa, tu satisfacción Hola, yo soy Santiago Vallejo Soy cantante y compositor colombiano Bueno, quiero aprovechar este medio Para mandarle mucha fortaleza A todos los que estamos enfrentando este problema Esta pandemia También quiero invitarlos a que nos salgamos Durante esta cuarentena, por favor Que nos cuidemos Como segundo punto Quiero invitarlos a que si quieren conocer un poco más de mi trabajo Me sigan en mis redes sociales Tengo Facebook, YouTube e Instagram Vale Entonces aparezco como Santiago Vallejo Y nada Gracias por el apoyo Nos vemos en una próxima Y regresamos Con este programa súper importante E interesante Sobre cómo el COVID-19 Ha afectado a la parte de inmigración Acá en Canadá Vamos a ver algunas preguntas Vamos a estar contestando Algunas preguntas que la gente nos ha hecho Antes del programa y durante el programa también Entonces vamos a seguir con la conversación Con Martín de Narváez Él es consultor y asesor de inmigración Para la firma MDN Legal and Immigration Services Y Martín también tiene un programa Acá en 2 en Línea TV Los lunes a las 7 de la noche Donde siempre nos está hablando sobre inmigración Y las leyes nuevas Y cómo pueden venir a Canadá Y qué hacer si está en Canadá Y necesita hacer alguna aplicación Tenemos a Martín nuevamente Martín Sí, Ana, muchas gracias Perfecto Martín Tengo una preguntita Me dirás si se la puedo formular O prefiere más tardecito Bien, pueda Tranquila Ok Techi nos pregunta Hola Me quedé en Perú con mi esposo Y tres niños Él es Open Work Permit Y nosotros tenemos Record Visitor Hasta el 2022 Podemos regresar juntos Solo salimos por vacaciones Y nos agarró esto acá Entonces Me imagino que la pregunta es Que si pueden regresarse Sí, claro que sí Ana Ellos De hecho Esta familia Por la información que proveen Ellos califican Dentro de una de las excepciones Que es Trabajadores Trabajadores temporales Están autorizados Para Permanecer en Canadá Con un permiso de trabajo Y Su familia Inmediata Que es su esposa Y sus hijos ¿No? Uno de los retos Que están enfrentando Personas En estas condiciones Es poder encontrar Vuelos Hacia Canadá Entonces Pero sí Ellos califican Para poder regresar Por supuesto Ya, perfecto Ahora sí Continuemos Por favor Espero que Techi Tenga la respuesta Y Por favor Continuemos Con el tema Que usted Nos estaba hablando Claro Con mucho gusto Ana Estábamos hablando Entonces De esas excepciones Al cierre De las fronteras Este cierre De las fronteras Obviamente No solamente Se refiere A la frontera Terrestre Sino también A las A las fronteras Aéreas Pues a los vuelos Internacionales Que vienen Desde Estados Unidos O otros países Hay Están autorizados El ingreso De vuelos A Canadá Que estén Trayendo Obviamente Personas que Cumplan Con una de las Excepciones Como decíamos Ciudadanos Canadienses Residentes Permanentes O residentes Temporales Que tengan La autorización Para poder Estar en Canadá Entonces Eso Con respecto De esta medida Del cierre De las fronteras Que inicialmente Es por 30 días A partir del día 18 de marzo Se espera tener Algún comunicado Por parte del Gobierno federal Al respecto El día 13 de abril Hablábamos De también Los cierres De las oficinas De inmigración Ciertas oficinas De inmigración Y cómo afecta Esto a las personas Que están Haciendo aplicaciones Tanto desde Fuera de Canadá Como dentro De Canadá Personas que estén En Canadá En este momento Con permisos De trabajo O de estudio Válidos O visas Como visitantes Con visas De turismo Hasta un Con vigencia Deben asegurarse Que pueden solicitar O que solicitan Una extensión De su permiso Antes de la expiración Del mismo Esto lo pueden hacer Online Y si necesitan Algún tipo De asistencia En esto Con muchísimo gusto Pueden contactarnos Y estaremos Gustosos Asistirles También hay que Tener en cuenta Cómo afecta Esto a las personas Que están ya En un proceso Si están dentro De Canadá Y están en un proceso De inmigración Por ejemplo Aplicando por Residencia permanente Una de las medidas Que ha adoptado El Ministerio De Inmigración Es que Requerimientos O requisitos Que le hayan hecho A solicitantes De residencia Permanente Dentro de Canadá Automáticamente Reciben una extensión De 90 días Si tenían Una fecha límite Para presentar Documentación Para presentar Por ejemplo Un certificado De policía Un examen médico O algún otro Documento Que la persona Le haya sido requerido Por parte del Ministerio De Inmigración Automáticamente Tienen una extensión De 90 días A partir de la fecha En que se vencía Su fecha límite Eso De alguna manera Para darle tranquilidad A las personas Que están en un proceso Y obviamente Con las dificultades Que hay en este momento Para poder Acceder A oficinas De gobierno Para poder acceder Incluso A embajadas Consulados De otros países Que en este momento Pueden estar cerrados Entonces Ya saben Que tienen 90 días De extensión Automática A partir de la fecha De vencimiento De su fecha límite Que era Normalmente 30 o 60 días Si cae Obviamente Dentro de este tiempo También estamos hablando De las personas A las que les han requerido Les han solicitado La presentación De medidas biométricas En Estados Unidos Y Canadá Todos los centros De recepción De medidas biométricas Aquí en Canadá Las oficinas De Service Canada Que han estado Recibiendo Este tipo De De Información Que es La toma De fotografías Y huellas digitales Están Cerradas Y Las citas Que se habían hecho Con este propósito Han sido canceladas Y serán reprogramadas Una vez las cosas Vuelvan a la normalidad Centros de aplicaciones A nivel mundial Los conocidos como Visa Application Centers O VAX A nivel global Hay muchos Que están cerrados Algunos Que están atendiendo Solamente En unos ciertos horarios Hay que chequear Hay que revisar Hay que Verificar Con el centro De aplicación De visas Si están haciendo Citas Para las medidas Biométricas O Si las citas Que habían Están vigentes Todavía O las han cancelado De igual manera Para las medidas Biométricas También hay una extensión De 90 días Automática Para estas fechas Decíamos hace un momento Que La mesa de inmigración Y refugio El IRB Que es el ente Administrativo Dentro del ministerio De inmigración Que recibe Analiza Y decide Las aplicaciones De refugio En Canadá Está cerrado En este momento Las oficinas De atención al público Están cerradas En todas las Regionales Y Todas las audiencias Que estaban programadas Hasta Desde finales de marzo Hasta ahora Principios de abril Han sido Pospuestas Y la La gran mayoría De solicitantes Y sus representantes Han recibido Notificaciones De aplazamiento Y O cancelación De estas audiencias Donde se les informa Que serán reprogramadas Tan pronto Las cosas Retornen La normalidad De igual manera Las personas Que están En Canadá Con la intención De hacer una aplicación De refugio En este momento Las oficinas De inmigración De IRCC Donde se pueden hacer Las aplicaciones Están cerradas Hay un portal En línea A través del cual Se puede obtener Información Y dependiendo De las circunstancias Se puede Hacer una comunicación Para tratar De recibir Guía Instrucciones Con respecto De cómo Se puede hacer En este momento Esas No se están Recibiendo Aplicaciones De refugio En este momento Persona De refugio Pero si es Otra Otra aplicación En este momento Todas las oficinas Todas las oficinas De atención Al público Están cerradas Hay que tener en cuenta Que la gran mayoría De aplicaciones De inmigración Hoy en día Se hacen online O por correo Entonces Personas Que están necesitando O requiriendo Por ejemplo Hacer aplicaciones De renovación De sus tarjetas De residencia Pueden hacerlo Por correo Personas Que pueden Estén haciendo Sus aplicaciones De ciudadanía Pueden hacerlo Por correo Son aplicaciones Que normalmente Se hacen Por correo Entonces Los centros De procesamiento Que no son oficinas Que atienden Público Siguen funcionando No al mismo ritmo Normal Pero siguen Funcionando Otras cancelaciones Que han habido Por ejemplo Son las de citas O entrevistas De ciudadanía Todas las entrevistas En persona De todos los procesos De inmigración Que requieran Una entrevista Valga la redundancia Han sido canceladas Y serán reprogramadas Hasta nueva obra Tengo acá otra pregunta Me pregunta Santi Dice Todo mi proceso Todo mi proceso Se paró Por completo ¿Cuándo puedo hablar? O a quién Comunicarme Para seguir el procedimiento? Bueno Santiago Santi Bueno perdón Muchas gracias Por la pregunta La pregunta suya Es muy interesante Porque es la pregunta Que tienen cientos De miles de personas ¿Cuándo se normalizará esto? Eso depende De cómo se desarrolla El proceso De la pandemia Eso depende De cómo el gobierno Federal Va a manejar Los Los procesos Entonces En este momento Las indicaciones Instrucciones Y directivas Que hay del gobierno Federal El cierre de fronteras Es hasta el 13 de abril El 13 de abril Se estará recibiendo Notificación O antes de eso La mesa de inmigración Y refugio Muy posiblemente El día lunes 6 Va a estar emitiendo Nuevamente Comunicación Con respecto De cuáles van a ser Los pasos a seguir Hay que tener en cuenta Que el Centro de atención Al cliente De inmigración El call center De inmigración Continúa abierto Obviamente El volumen De llamadas Que están recibiendo Es monumental Y los tiempos De espera Si se logra Obtener comunicación Son muy largos Pero cualquier duda O cualquier inquietud Que tenga Con respecto De un proceso Específico O ese proceso Específico Puede hacerle Por teléfono Al call center Dependiendo del tipo De aplicación Que tenga O puede hacerlo Online A través De La página Que se llama Case specific inquiry O web form Donde usted puede Preguntar Directa Y concretamente Sobre su caso Particular A inmigración Martín Y si hablamos De que a alguien Ya le rechazaron El caso Y de pronto Tenía una orden De deportación Muy interesante Claro que sí Las órdenes De remoción O las órdenes De salida En este momento También Han sido afectadas Y están Están en espera Han sido Han sido Canceladas Temporalmente Hasta nueva orden En este momento No están habiendo Deportaciones Personas que tenían Sus órdenes De deportación O de remoción Pendientes Para estos días Es importante Obviamente Que se comuniquen A los números De teléfono Que están En sus órdenes Respectivas Con el oficial A cargo De su proceso El oficial De la agencia De servicios Fronterizos O con su representante Para ver Qué pasos Deben seguir O qué Información Les dan Pero en este momento La información Que hemos recibido Incluso con procesos Que estamos manejando En nuestras oficinas Sobre deportaciones Es que Ha habido Una Lo que se llama Un administrative Deferral Un Sí Un paro Administrativo De las De las Órdenes De salida Si hablamos También sobre Las personas Que están acá Que no tienen Estatus Pero Están Vinieron a trabajar O vinieron de visita O algo Y los agarró Toda esta situación Acá El gobierno De pronto Tiene alguna ley Para ayudarles Porque sabemos Por ejemplo Que los ciudadanos Y residentes Ahorita salieron Unas formas nuevas Donde el gobierno Hasta dos mil dólares Pues va a colaborar Y depende El caso Pues puede darles Más o menos Pero para las personas Que no tienen Estatus En este momento Acá El gobierno De pronto Les va a ayudar O no Es muy posible Ana Es muy posible Hay que A ver Hay que tener en cuenta Que Los programas Que el gobierno Está desarrollando Para ofrecer Estos Estas ayudas A la población En general Inicia En el día Seis El próximo Lunes Entonces El lunes Es ahora Con exactitud A través De los portales Del gobierno Municipal Provincial Y federal A quienes Están Extendidas Estas ayudas Sabemos Por supuesto Que los ciudadanos Canadienses Residentes Permanentes Están Incluidos Dentro de la población Que recibirá Este tipo De beneficios Y la pregunta Generalizada Es Que ocurre Por ejemplo Con los trabajadores Temporales Que de alguna manera Se ven afectados Por esta situación Y que son personas Que están en Canadá Pagando sus impuestos Están Perdón Cumpliendo con contratos Están Y se ven afectados Por las mismas circunstancias Entonces El sentido común Nos diría Que es muy posible Que estén Estén Cubiertos Pero No hay en este momento Una certeza Hasta que no abran Los programas O sea Hasta el lunes Este lunes Que viene Que es el 6 Tengo una pregunta De la señora Esmeralda Pregunta Después de que todo esto Pasa Me gustaría irme A trabajar a Canadá Solo quiero saber Cuánto tendrá que gastar En pesos mexicanos Para hacer todo el proceso Bueno Es una pregunta Es la pregunta Del millón de dólares Porque depende De sus circunstancias Depende de qué tipo De aplicación Pueda hacerse Si está Si está diciendo Que quiere ir a trabajar A Canadá Habría que ver Entonces En qué rubro Del mercado laboral Puede eventualmente Conseguir trabajo Si tiene ya un empleador Si tiene ya un empleador Que esté dispuesto A extenderle una oferta De trabajo O si necesita Conseguir un empleador Entonces Con mucho gusto ¿Cómo es el nombre De la persona De la oyente Que nos está Esmeralda Para la señora Esmeralda Esmeralda Puede contactarnos De manera interna En nuestras oficinas Ya sea Por email A mdnelegal Arroba gmail.com O por Whatsapp A nuestro número 416 454 9255 Y con muchísimo gusto Nosotros podemos orientarle Y decirle Primero que todo Ver de acuerdo a su perfil Cuál es la posibilidad Que tiene Y de acuerdo a sus circunstancias Qué posibles vías Puede utilizar Para poder Para poder lograr Ese objetivo Y de igual manera También poderle decir Cuánto puede costar Un proceso De esta Quiero disculparme Con las personas Si de pronto Hemos tenido Algunos fallos No sé Qué está sucediendo La verdad Que puede ser El internet Algo sucede Pues se está frisando Algunas veces El video Pero después de que termine Vamos a subirlo a YouTube En YouTube Va a salir completamente ¿Cómo se diría? Smooth Como de Muy Fluido Sin interrupciones Sin inconvenientes Sin inconvenientes Sin interrupciones Sí Para las personas Que nos están viendo Pues una disculpa Grande Pero toda esta información Después estará En el canal de YouTube Y vamos a subir el link Para que puedan tener acceso Tengo otra pregunta De Land Tiles Dice Tengo dos años Viviendo en Canadá Perdí el estatus Tengo cuatro hijas No trabajo ¿El gobierno Me puede ayudar en algo? Es una situación Bastante compleja Es una situación Bastante compleja La de esta persona La de esta oyente Y pues bueno Es muy difícil Poder responder Porque Al no tener estatus Se entiende Y eso pues Es claro Que se está contraveniendo La ley de inmigración Obviamente En estas circunstancias Estamos hablando De una situación Humanitaria Por el hecho De no tener estatus No significa Que esta persona No necesita Un sitio donde vivir O no necesita Comida O no necesita salud ¿Cierto? Sobre todo En medio de estas circunstancias Que se están viviendo Hay que ver El tipo de Programa Hay que ver El tipo de Asistencia Que el gobierno Está ofreciendo En este momento Hay que ver De qué manera Se puede llegar A calificar Algunos de estos Programas Y nuevamente Lo único que puedo decirle Es hay que estar pendiente A ver cuáles son Los lineamientos Que está ofreciendo O que está presentando El gobierno canadiense El día Lunes 6 Con respecto De las ayudas Y asistencias Que se están ofreciendo Le puedo decir Por ejemplo Sé que hay Clínicas Que atienden A personas Sin importar Su estatus Sé que hay Bancos de comida Que atienden A personas Sin importar Su estatus Sé que hay Organizaciones No gubernamentales Que le brindan Asistencia Y ayuda A personas Sin importar Su estatus Cuando hablamos Ya del gobierno Canadiense Es diferente Pero tenemos Que mirar Si de pronto O si hay La posibilidad Que el gobierno Está implementando Algún tipo De programa Para asistir A estas personas Que están En estas circunstancias Martín Ahorita acabo De tocar Ese punto De lo que son Las clínicas Los food banks Todos los lugares Donde pueden asistir Las personas Que todavía No tienen estatus Después Cuando termine El programa Le agradezco Que me regale Esa lista Si usted las tiene Y yo las compartiré En la página De Facebook Del canal Para las personas Que les pueda interesar Con mucho gusto Perfecto Y también Quiero comentarles Hay un food Un daily food bank En Etobico En el 191 New Toronto Street Que atienden Lunes, miércoles Y viernes De 1 a 4 de la tarde No piden Ninguna identificación Allá O sea Que las personas Que no tengan estatus Que no les dé miedo Ir hasta allá Es en Etobico En el 191 New Toronto Street Y pueden pedir Un mercadito De pronto En algunas situaciones No sé La cantidad de personas Que haya en su familia Entonces Ese es el tamaño Del mercadito Que les puedan dar Pienso que puede ser Un gran alivio Para muchas personas De no acostarse Con el estómago vacío Y ayudar a sus hijos Y darles algo De comer a su familia Claro que sí Ana Le puedo decir Por ejemplo De una vez Para poder presentar Esta información en línea Y para que la tenga Usted a la mano La sociedad San Vicente de Paul Que es asociada A la diócesis De la diócesis De Toronto Ofrece Y está ubicada En muchos puntos En muchos sitios De la ciudad Y tiene bancos De comida Abiertos al público En general A quien lo necesite Es cuestión De buscar Online Hacer una búsqueda En línea Sociedad San Vicente De Paul Banco de comida O Food Bank Y hay un número De estos bancos De comida En todo el GTI ¿Y sobre las clínicas? Sobre las clínicas En este momento Me viene a la mente Una clínica en particular Que aunque no es una clínica O hospital como tal Ofrecen asistencia Y también servicios De referidos A sitios Donde la gente Puede eventualmente Aceder y asistir Se llama El Barbara Schleifer Clinic Es una clínica Es una clínica legal También ofrecen Referidos Para clínica Para servicios médicos Y asistencia En general Principalmente A mujeres Esto en el caso De la persona Que envió la pregunta Ellos ofrecen Mucha asistencia A mujeres Excelente Después si usted Martín me regala Todos esos daticos Nosotros con mucho gusto Los pondremos en la página Con mucho gusto Porque también Hay muchas personas Que preguntan por odontólogos ¿Hay clínicas odontológicas? A ver Servicios odontológicos Gratuitos Como tal Hay por parte Del gobierno Especialmente Para menores de edad Y para personas Que están Recibiendo asistencia Del gobierno A través de Ontario Works Entonces Pero para personas Sin estatus La verdad No No Conozco No tengo idea De ningún Servicio odontológico Gratuito Pueden haber clínicas Odontológicas De bajo costo Pero Pero servicios Gratuitos Como tal No Ok Perfecto Entonces ya Esa es la tarea Para nosotros Me manda por favor La información Y con mucho gusto La estaremos subiendo Martín Comente Nos tiene algo más Para agregar Bueno Ana Importantísimo Seguir las recomendaciones Del gobierno Importantísimo Quedarse en casa Importantísimo Si es esencial Y necesario salir Cuando hay que ir A hacer El mercado Cuando hay que ir A hacer las compras Para la casa Mantener El distanciamiento Social De dos metros Cuando se está En los lugares públicos Y al máximo Evitar Evitar salir De manera De manera Muy importante El gobierno Lo estresa Y hace hincapié En quedarse en casa Si no es necesario salir Evitar el contagio Y la medida Como tal No es para evitar Que la gente Se enferme Porque una enfermedad Que no tiene cura Un virus Que no tiene cura De alguna manera Se puede llegar A pensar Que somos muchos Los que podemos Llegar a contagiarnos Pero lo que el gobierno Pretende Y quiere lograr Con esto Es que ocurra Lo que está ocurriendo Por ejemplo En ciudades Como Guayaquil En el Ecuador Donde hay una gran cantidad De personas Que se enferman Todas al mismo tiempo Y los servicios médicos Colapsan Entonces Es importantísimo Permanecer en casa Evitar Evitar al máximo Que haya un Lo que llaman Un spike En los contagios Para que los servicios médicos No vayan a colapsar Y todas las personas Que puedan llegar A necesitar atención médica La puedan obtener Tengo otra preguntita Martín Antes de irnos Dice ¿El gobierno Apoyará a los estudiantes Con equipo Para poder tomar Las clases en línea? Los estudiantes En la provincia De Ontario En este momento Están Iniciando Van a iniciar A partir de mañana 6 de abril El programa piloto De educación En línea Y las escuelas Han estado Contactando A los estudiantes A los hogares Para saber Si tienen Los medios Y los recursos Necesarios Y suficientes Para poder Tomar el programa Lo digo Por experiencia Mi hija Menor Está todavía En high school Y de la escuela Se recibieron Comunicaciones Llamadas E-mails Con información Referente A lo que se necesita Para poder tomar Las clases En línea Principalmente Y tener acceso Al internet Un computador O un laptop Y las escuelas Ofrecen Para los estudiantes Que necesitan Estamos hablando Estudiantes De High school Que necesitan Los computadores Para poder Estudiar La escuela Eventualmente Tiene El servicio Para Proveer Prestar Facilitar Los computadores Estudiantes Que lo necesiten Hay que tener En cuenta Que en este momento Todas las escuelas Colegios Y universidades Están cerrados Entonces Cómo funcione Ya a nivel De educación Superior Depende De cada institución Y depende De cada programa Le puedo decir Que también Conozco casos De algunos estudiantes Que están con nosotros A quienes estamos Asistiendo Y hemos asistido En sus procesos Que van a reanudar Programas Bueno Han recibido Información Que van a reanudar Programas Y van a tener Clases online Pero Eso es con Algunas instituciones No es algo Generalizado Como le digo Depende de la institución Y depende De los programas Entonces ya tendrían Que comunicarse Directamente Con la institución Con sus Colegios Con su Colegios Y su universidad Correcto Perfecto Bueno Martín Muchísimas gracias En el momento No tengo más preguntas Muchísimas gracias Por el tiempo Y espero Que las personas Les haya servido Bastante Toda esta información Que hemos aportado El día de hoy Para el tema Del COVID Como ha afectado En la parte De inmigración Les repito Que vamos a subir Este programa A YouTube Sin ninguna interrupción Completamente Queda Bien O sea No vamos a tener Ningún altibajo Como lo tuvimos En la transmisión En vivo Muchísimas gracias Martín Con mucho gusto Ana y gracias Por la invitación Un abrazo gigante Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por estar con nosotros Recuerden Dos en línea TV Le trae la información Y en este momento Que estamos En la pandemia Estamos tratando De cubrir Todas las etapas Y todo lo que está sucediendo Y cómo se ha afectado En las diferentes áreas Un abrazo gigante Soy Ana Vallejo Para dos en línea Para dos en línea Dos en línea Dos en línea TV Tu nueva opción En radio online Síguenos en redes sociales Como dos en línea TV Porque dos es mejor que uno Por eso ustedes y nosotros Somos dos en línea Dos en línea TV La nueva propuesta En radio digital Sonos en línea 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 Sonos en línea